...al 100% y no con esta particularidad que es la que había esbozado Carla Bisotti en cuanto a lo que tiene que ver con el aire libre si la persona no tiene otras personas alrededor. En una recorrida de Noticiero 7 esta mañana por el Parque General San Martín nos dimos cuenta, principalmente nuestra compañera Marcela Navarro, la gente que estaba allí en el lugar, pocos con barbijo. Muchas personas al aire libre ya han dejado de utilizarlo, compartimos algunos testimonios. Yo considero que el barbijo no me va a salvar de un posible contagio, y de un posible contagio aparte estoy con una amiga con la que nos vemos frecuentemente, estoy al aire libre, tengo mi organismo sano, no he tenido nunca un síntoma de COVID. Lo uso por respeto a los demás si entro a una tienda o si entro a un café, entro con el barbijo y después me lo tengo que sacar porque ¿cómo uno va a tomar un café con barbijo? Estoy de acuerdo que ahora no se use porque ya los contagios han disminuido, estoy con una persona que la veo frecuentemente, no siento que haya riesgo en el aire libre, y sí lo uso por respeto a otros, pero generalmente antes de que quitaran el barbijo siempre la gente andaba con el barbijo acá, o sea, no tenía como ya el mismo sentido que al principio. La verdad que yo uso permanentemente el barbijo, ahora me lo he sacado por la cuestión de que estaba sacando fotos, pero la verdad que eso es de la idea de todavía seguir usando el barbijo. ¿Al aire libre también? Sí, solamente me lo saco cuando camino, cuando voy a hacer trekking. Cuando haya sido un grupo familiar como en este caso y no hay un aglomerado de gente, considero que se puede estar en momentos al aire libre sin barbijo, para la actividad deportiva, para ese tipo de cosas. Me parece que es muy temprano, yo generalmente me lo retiro, pero manteniendo siempre cierta distancia, todavía tengo como cierta pavor a la concentración de gente. A mí me parece bien así, bien al aire libre. Sabíamos que vos estabas sola, bueno, con tu nieto. Sí, con él, ajá, pero si no yo lo uso. A mí me protege, yo he tenido COVID y he estado internada, así que yo tengo mucha precaución. Y en los grupos donde estoy nos cuidamos mucho con el barbijo. Yo creo que con cuidado, cada uno responsable de hacerlo, no sé, yo recién, más que por mí, por respeto a usted, me iba a poner el barbijo, ¿no? Yo creo que hay que cuidar más a cuidarse, ¿no? Es por respeto, yo creo que hay que usarlo. Yo creo que es un respeto a los demás. Me parece bien, me parece bien porque hay que ser prudente con ese asunto y si vemos que no hay demasiados conglomerados de gente y uno puede estar en su grupo familiar y no contagiar a nadie, me parece perfecto. Ustedes en el caso del aire libre se lo sacan. Claro, si vemos que hay mucha gente, por ejemplo pasamos por un colegio, bueno, ahí sí, lo volvemos a colocar. Pero si vemos que estamos solos y que no hay nadie, me parece perfecto. Al aire libre no lo utilizo, pero cuando estoy con gente sí lo utilizo. En un lugar cerrado, eso sí. Sí, por lo general, nosotros estamos acá ahora de vacaciones y en Buenos Aires lo que es, acá no se respeta tanto, ¿eh? Como en Buenos Aires. Mucha gente sin barbijo en las plazas y en Buenos Aires hay gente con barbijo por más que vayan caminando. No, no, no.